Sin duda una de las ahijadas más carismáticas ha sido Lele Pons, quien fue nominada por su compatriota, la actriz Gaby Espino. La youtuber, influencer y cantante de raíces venezolanas de 22 años estuvo entre las 25 mujeres más poderosas de People en español en el 2017, en el momento en que descubrí que Gaby y yo ganamos me sentí extasiada, pero también agradecida de estar incluida en el mismo espacio con mujeres fuertes, trabajadoras, respetadas, relata la popular bloguera y autora del libro Surviving High School, Simón. La reina de las redes sociales admitió que siempre ha admirado a la actriz, incluso antes de conocerla. Es un sueño vuelto realidad porque yo estaba obsesionada con Gaby, confesó Lele Pons a People en español. Vi todas sus novelas, Mundo de Fieras, Santa Diabla, Más sabe el diablo, todas. Pons hasta se cambió el físico para parecerse más a su ídolo. Me operé la nariz para verme como ella, confiesa. Tenía un álbum de ella en mi teléfono. Galán propuso a Reyes porque desde los 15 años ha trabajando como estilista y hoy en día no solo es dueña del edificio de su salón de belleza en Austin, Texas, sino que también ha diseñado medias de compresión muy fashion para mujeres que como ella, se han ganado la vida de pie. Me siento emocionada de ver que una merecida empresaria, miembro del movimiento Adelante, haya ganado el concurso de las poderosas. Estoy orgullosa de Alex porque es una mujer realizada y hecha a sí misma, dijo Galán a People en español. Mariel Adabad creó la entidad Redsumovement, Redsumovement.com para guiar a otras latinas a que lleguen a ocupar posiciones laborales de peso. A muchas les falta ese apoyo, donde puedan sentirse que no están solas para salir adelante, para cumplir sus metas, afirma la argentina, autora de siete libros. Queremos lograr que ganen un sueldo paritario, que crezcan y no tengan limitaciones. Edit Post